La Dama de Azul La Dama de Azul La Dama de Azul La Dama de Azul Oye mi voz en todo resuena En el león que ruge en la selva En cada flor en la piedra Y el ave que vuela La tierra de tu barro soy El fuego, el agua, el aire Soy carne de tu carne Yo que nada pido y todo te lo doy De amarte tanto moriré de amor Hoy el lamento de mis mares Todo se deshace Y yo que soy la vida No soporto ver Mi verde manto Muere por tu ser Si madre tierra Tú me llamas No me des la espalda Y sálvame No me des la espalda No me des la espalda No me des la espalda La tierra de tu barro soy El fuego, el agua, el aire Soy carne de tu carne Yo que nada pido y todo te lo doy De amarte tanto moriré de amor Hoy el lamento de mis mares Todo se deshace Y yo que soy la vida No soporto ver Mi verde manto Muere por tu ser Si madre tierra Tú me llamas No me des la espalda Y sálvame Soy la que soy Frágil y eterna